El crédito ahora es un derecho. En este primer año hemos beneficiado a más de 36.000 microempresarios a través de Banca Solidaria, colocando más de 2.000 millones de pesos. 35.000 productores agropecuarios han recibido crédito solidario por más de 16.000 millones de pesos. Además, vía la Fundación Reservas del País y en alianzas con ONGs y cooperativas, hemos protegido y creado 12.000 empleos a través de 7.400 créditos por 225 millones de pesos. El crédito ahora es un derecho.